Damos apertura a lo que está sucediendo con la próxima elección del Fiscal General, ya que la Junta Proponente aprobó el reglamento de selección para elegir a el Fiscal General y adjunto. La convocatoria arrancará a partir del próximo lunes 19 hasta el 25 del presente mes en una reunión sostenida este día en la Corte Suprema de Justicia. Una convocatoria que estará abierta a partir del día lunes 19 y estará vigente hasta el día 25. de este mes, o sea, por siete días, plazo en el cual los miembros de las personas que están interesadas en ser fiscal o fiscal general de adjunto podrán inviar toda su documentación acá a este lugar para poder optar por ese cargo. Se aprobaron todos los perfiles, se aprobó la matriz de evaluación, se aprobó el protocolo de selección y, en fin, la convocatoria también.